Bueno, ahí vamos a hablar de lo que es la parte definitiva y la parte más importante. Porque es, digamos, vos tenés que tener en cuenta, esto es un restaurante de categoría, y esta es la cara que tiene en su lugar, esto es la gente de esa, es lo que hay, y bueno, es lo que hay. Entonces vos tenés que tener en cuenta todos los estados, en ningún caso tenés que escaparse, vos tenés que tener las mismas cosas disponibles, tenés que estar atentos a lo que el cliente pide, ahora vamos a abrir, todo limpio, todo limpio, todo ordenado. ¿Cómo es tu nombre? ¿Por aquí? ¿Quién es el pocho? ¿Ocho también? Bueno. Y una cosa fundamental, una cosa fundamental, es el tema del banco, ¿entendés? No, 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 el baño es de uso exclusivo para los clientes. Ah, ¿estamos? 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 ¿Ocho? ¿Está? Bueno, así que ahora yo te voy a llevar de cargo, fijaos que estés todo un pedido que no me da bien, para la gente, la cocina arriba, para la gente. Yo voy a seguir ordenando un poco de la cocina. ¿Vos? ¿Sí? ¿Estamos? Por favor. Por favor. ¿Sí? Sí, señor. Buen día, vosotros. Ah, buen día. ¿Podría pasar al baño, por favor? No, mira, el baño no se pasa, por favor. Se pasa por la puerta. Además, los baños los usos exclusivos para los clientes. Bueno, entonces, ¿cuándo me puedo soltar? Entro, ¿cuándo me puedo soltar? Ahora, ¿sí? ¿Le habría que usar al baño, por favor? Y no, porque técnicamente, primero les tendría que tomar el pedido, sino que técnicamente no podría ser un tiempo. Así que, ¿qué voy a ordenar? Un té, un café, lo que sea. No, y vos sabés que lo que sea no me quedó, porque se pila con la última cocina en la mesa 4, así que no. Bueno, ¿un té? Bueno, también tenemos de manzana, de durango, de menta, de salo, de culo, de culo, de culo, de culo, de culo. ¿Cómo vas a caer de la trompada que le voy a dar? Bueno, 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 bueno. Lo entiendo, la veo muy nerviosa. Especialmente en mi baile ya. Ah, no, 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 mentira. Porque el té no me quedó más, porque mandamos todos los saquitos a la pintorería. Ah, bueno, un café, entonces, un café. Bueno, ¿negro? Como sea, no sea racista. No, no, me estoy preguntando si lo quiere con un chorro de leche. No vuelvas, no digas esa palabra. Bueno, entonces con un chorrito de leche. No vuelvas a repetir esa palabra. Pero, ¿cuál chorro, chorrito? Cualquiera de las dos. Bueno, bueno, ¿cuál va a querer? Al baño, con un inodoro. No, no, un café le estoy preguntando. Tenemos tortas, medialunas, alfajores, churros, churros con dulce de leche, lemón pal. Ay, Dios, ¿me ves que sale más detallista? Sí, imagínense que este lugar, mira, sí, todo lleno de gente, ¿no? Y yo vengo que te traigo un chorro ahí, todo seco, frío, sin nada, ahí todo duro. Porque ves que en la mesa de al lado se están comiendo una medialuna así, con toda rayona, con un jamón y un queso gordita y esa braza. ¿Vos qué me vas a decir? Que me estoy muriendo de ganas. ¿De ganas de clavar? ¿Se me olvidó? No, no, de ganas de ir al baño y hacer pipí. Señora, ¿no ves que esto es un lugar de categoría? ¿Puedo ir a los facultarios? ¿Cómo me vas a decir pipí, por favor? No, 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 no. No, 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 no. En este establecimiento nosotros salimos todos, todos nuestros líquidos, bien, 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 bien. Por favor, no digas esta palabra, ¿cuál líquido? La repetís, dice líquido. Ah, bueno, bueno, trae una. Vamos a repasar entonces el pedido de la señora. Va a querer que un café con el negro, con un C-H-O-R-R-I-T-O de leche, en una taza de tamaño que no le importa, y con el usado de condimento. Enseguida se lo trago. Bueno, ¿sabés qué? A ver si no me traigás nada. Mejor andá y traigo un secador. Un secador, un secador, la puta. Mujer era andacion, sí, man, era de cuenta. No, 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 no. Le voy a romper la cabeza y se le va a evitar como una taza. ¡Echa tres de las manos! La taza, la casa de porcelana. ¡Ajá! Hola, mami. Ay, ¿cómo estás? Mami, te estoy esperando. Si te estoy esperando, ¿dónde estás? Sí, mami, la noticia de siempre. Ay, bueno, por favor. Bueno, más una cosa. O sea, yo voy comiendo, mami. Hola, buen día. Hola, buen día. No, por favor, disculpenme que no se van a ir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se puede fumar. ¿Quién dice? ¿Dónde dice la ley? ¿La ley? ¿Qué ley ya? No, no, disculpen, pero está previendo fumar en lugar de cerrar. Pero señor, ¿qué está raro? No, 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 por favor, no, 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 ya no admite nada. Para fumar, ay, mire, mire, por favor, apáguese. Pero señor, ¿cómo se entiende? No, 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 no. No, 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 no. Ahora sí. ¿Quién dice? ¿Me puede cenar algo? Por favor, yo te sigue. ¿Dónde sigue? ¿Dónde sigue? No, 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 parece que no, no, no me he entendido. Yo prefiero que mi entrada... Mi entrada, yo sé, usted me está indicando el espectáculo deportivo, musical, musical. No, 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 no. No, 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 yo me refiero a una entrada, por ejemplo, por ejemplo, un diámetro. ¿Qué? Sí, dice que sí. Bueno, ¿el que podría ser tal vez jamón cocido? Jamón cocido, pero ¿por qué ocurre este? Digo, jamón cocido jamón todo lleno de hígado, qué asco. Ustedes se refieren a jamón cocido con él. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. Yo vivía con mi mamá. Bueno, si él dice, si él dice, me siento, por favor. No, no. Bueno, yo digo jamón cocido, cocido con C. ¿Con C? No, con C, C, C. ¡Yo también C! Bueno, entonces, si sabe, por favor. ¿Qué sabe? ¡Ah! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no, yo hablo de las sedes A, B, C. ¿A, B, C? Yo no sé de qué ave me habla, pero usted, usted me parece medio pavo. Ah, a ver, 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 a ver. Bien, al fin y al cabo, ¿quién habló de comer pavo? Usted. Usted es ni un nado. No señor, así no fue. Usted me empezó a hablar de nada de sed. Nadie pidió pavo, ni pollo ni gasina. ¿Qué tal cosa hay en la cocina? Bueno, a ver, le podría... le podría ofrecer un amor. ¿Un amor? ¿Pero cómo se le acuerdas de ofrecer un amor? ¡Qué subimiento! No, no, yo le digo que le puedo ofrecer un amorcilla. Le podría ofrecer una mortadera. Le podría ofrecer una mordaza para tapar esa bocaza. ¿Usted? ¿Usted ofrece mucho, señor? Pero si no ha probado un bocado, no he probado ni un bocado. ¿Por qué no se va a fijar a que quiera otra cosa de la cocina y la chata le seguimos después? Si no ha probado un bocado, debe ser porque usted no me dice lo que desea. Señor, ¿qué deseo? Yo le tengo que estar contando a usted lo que deseo, como si fuera una lámpara de genio. ¿Una lámpara maravillosa? Sí. No seré un genio, pero ya me dio sueño. Aquí tiene el menú, porque hay cosa allí que me avisa. ¡Pumpe! 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 ¡Gracias!